privatización, pero es que el mundo de la microeconomía, Fausto, que es el mundo del tabaco. ¿Qué anda pasando con el mundo del tabaco y por qué hay tanta preocupación de algunos jugadores? Muy atado a la ley bases, José, porque quedó afuera de esta segunda versión un importante capítulo de reformas sobre el sector tabacalero. ¿Por qué nos importa esto? Primero porque el fisco se está perdiendo de cobrar una gran porción de impuestos sobre prácticamente el 40% de la industria que hace años pone cautelares en la justicia para no pagar el impuesto interno mínimo. Acá tenemos una empresa claramente pionera en esas cautelares que es Tabacalera Zarandí. Se hizo muy conocida su dueño, Pablo Otero, porque el propio Javier Milei, presidente, apuntó contra él como el señor del tabaco y porque se sospecha, hay fuertes sospechas de pago de sobornos en el marco del Congreso para quitar este capítulo. No lo digo yo, lo dice incluso la Cámara Tabacalera que esta semana, hace unos días, apenas algunos días, presentó una denuncia que cayó en el juzgado de Rafecas por potenciales posibles pagos de sobornos. Este es el contexto. Y quien estamos viendo en pantalla es Pablo Otero, el dueño de la tabacalera que acabo de mencionar. Se dice que en esa presión quitó el capítulo y nosotros fuimos a ver un poco cómo es que armó su negocio, este millonario negocio de la tabacalera Zarandí. Dice, es industria nacional, las pymes no tenemos que pagar este impuesto interno mínimo porque acá están presentes grandes aglomerados internacionales que tienen otra capacidad económica. Pero después, cuando vamos a ver cómo es que hacen los cigarrillos que ya ocupan el 33% de lo que se vende en los kioscos, nos damos cuenta que no ha comprado un gramo de tabaco en la República Argentina en todo el 2023. Y llama la atención por varios motivos. Primero, porque el año pasado, como saben, estaban cerradas prácticamente las importaciones, era muy difícil conseguir las autorizaciones, mucho menos los giros al exterior con dólar oficial, incluso para medicamentos, José. En cambio, el tabaco, cosa que algunos considerarán no es un elemento esencial y más cuando el 80% del tabaco en la Argentina se exporta, o sea, había de sobra en la Argentina para comprar, no tendría mucho sentido que haya podido acceder a todas esas iras. Ni un gramo de tabaco argentino, 100% de tabaco prácticamente casi todo brasilero, pero acá hay un detalle muy interesante y tenemos una placa para acompañar para mostrar de dónde importó Pablo Otero con Tabacalera Sarandí. ¿De dónde viene? De los 44 millones de dólares que importó en tabaco el año pasado, 42 vienen de Brasil, pero el resto, unos 2 millones, vienen de países que tienen prácticamente nula producción de tabaco y cuya, además, logística se complejiza, ¿no? De traer, por ejemplo, tabaco de Polonia en vez de comprarlo en Salta, Jujuyo, 2 misiones que son provincias productoras aquí en la Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, las sospechas y lo que cuentan muchas fuentes de AFIP es que yace en manos de la agencia tributaria hace tiempo una investigación hecha por subfacturación de lo que venden acá en la Argentina en pesos y una sobrefacturación de lo que importan. Bueno, era un poco lo que se sospechaba cuando tenés tanta regulación, Fausto, cuando hay tanto para importar, exportar, cuando hay tanto departamento, tanto sello, ahí sí entra la macro que se mezcla un poco con la micro, no me refiero concretamente a este caso puntual, sino a la lógica de la economía. No, bueno, obviamente cuando vos empezás a tener controles de este tipo, donde para importar, comerciar o producir algo, vender algo, tenés que tener la firma de un burócrata y ahí tenés margen para un montón de este tipo de cosas raras. Pasó muchas veces, ¿no? Pasó muchas veces. ¿Tamián? Primero me sorprende el poder de lobby que tiene esta tabacalera, porque estaba dentro de la ley base la eliminación de los impuestos internos al tabaco, o sea que el poder de lobby tiene que ser muy fuerte para que logre sacar la ley. En cuanto al tema termo micro, el nivel de participación fue enorme, creo que había, pasó del 3 al 30%, 33%. En menos de 10 años pasaron las pequeñas tabacaleras del 5 al 40 y pico por ciento. Bueno, es similar al mundo de las gaseosas donde un jugador medio fuera del sistema también aumentó su participación con mucho nexo con la política. Exactamente, y digo, en ese sentido, este juego, creo que esta empresa, además Camila, tiene un nivel de satélites de empresa que van rodeando a ese sistema de subfacturación y sobrefacturación que esos excedentes habrán ido a ese grupo de satélites de empresas que tienen que ver con medios, tienen que ver con otros sectores de la economía. Sí, hace grandes inversiones, incluso es uno de los accionistas de un medio de comunicación, de un diario muy importante, justamente también apuntado por el propio Javier Milei y por Jorge Fontevecchia con quien han tenido unos intercambios. Tiene inversiones en otros sectores, además tiene una decena de empresas en la Argentina y una veintena de empresas que ya vamos a ver en el mundo. Una de las más importantes justamente en Brasil, de donde importa el tabaco. Una comercializadora de tabaco en Brasil, con quien tiene también grandes inversiones con un socio, ya lo vamos a ver en detalle. Y acá en la Argentina, la tabacalera que además vende los cigarrillos más baratos del mercado. Es decir, en general son considerados los cigarrillos más económicos, de menos calidad. En un momento no hay plata. Está lleno de tabaco importado, que no necesariamente es de mejor calidad, pero llama la atención el costo que han pagado. Porque compraron el kilo de tabaco en el exterior a unos 5,5 dólares el kilo, cuando en la Argentina se compra a entre 2 y 4 dólares el kilo de tabaco. A ver, veámoslo. Ahí tenés una placa que grafica, por un lado. ¿Esto qué es? ¿De dónde? ¿De dónde ha importado todo el 2023? Una cosa, no hay distinción entre meses. Ha importado desde enero hasta diciembre prácticamente. O sea, cuando se fueron, además restringiendo aún más la Sira, que fue más o menos a mediados de año, seguían importando. De Brasil, unos 42 millones de dólares en importaciones. En Uruguay, unos 1.166.000. Tenemos incluso para ver, esto es un detalle probatorio en realidad, pero un estudio de la Organización Panamericana de Salud que dice que la superficie plantada en Uruguay con tabaco es el 0,04%. Es muy pequeño el negocio de tabaco en Uruguay. Es decir, para importar de allí con además la complejidad logística, el aumento del costo y la baja disponibilidad, esto arroja sospechas, José. Bueno, hay varios puntos acá de lo que viene. Ahí estamos viendo un poco lo que decía de la superficie y demás. Martín, ¿se viene una guerra de lobbies? Porque tenés al gobierno muy protagónico diciendo voy a destruir tal y cual, pero hay que seguir la trazabilidad también, ¿no? ¿Dónde termina? El gobierno no ha hablado de este tema y no ha explicado por qué lo sacó de la ley. Más allá de que las sospechas que se han vertido tienen que ver con diputados del PRO, diputados del kirchnerismo, pero quien retira el capítulo del proyecto es el gobierno. Cuando tenés a los gobernadores pidiendo a gritos que lo incluyan, por ejemplo, o sea, era una concesión fácil que tenía el gobierno para con los gobernadores, que lo que dicen es, cobrémosle a todos porque ese impuesto se coparticipa. Exacto, porque son prácticamente 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. O sea, era una vía relativamente sencilla que tenía el gobierno para compensar a los gobernadores con los que estaban en una permanente tirantés. Entonces, hay una sospecha amplia sobre todo el sistema político, ¿no? De por qué se busca con lupa todos los curros que están a la vista, como dice el presidente, y sin embargo este pasa de largo. Bueno, ese contexto me da para pedir...